Mi nombre es Rubi Moreno Medina, llevo trabajando en la universidad 27 años, maravilloso, acá trabajo muy tranquila, somos la Facultad de Educación Física, somos una familia muy linda. Ser mujer pues es aceptarme en este cuerpo que la vida me dio, con los retos, aprender a afrontar todo lo que también la vida me ha dado, cosas buenas, cosas malas, saberme desempeñar y desenvolver en mi rol de mujer en los diferentes ámbitos de la vida. Ni mi esposo ni mis hijos toman decisiones de pronto sin consultar conmigo, entonces yo siento que en mi hogar ejerzo, como que llevo la batuta, digámoslo así. Tengo tres hijos, mis hijos tienen 37, 29 y 26. Para mí, mis hijos son el centro, o sea, he vivido para ellos, pues mi familia sí, pero mis hijos han sido el todo. Música 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 Música